Hasta ahora no eran muchas las culturas en las que comer insectos era una práctica rutinaria. Pero últimamente los insectos comestibles se están volviendo cada vez más populares entre las diferentes sociedades. Y no es por otra cosa, sino por razones nutricionales. A la práctica de comer insectos le llamamos entomofagia. Y no es tan raro como se piensa en los países occidentales. Utilizados en la cocina mexicana desde tiempos prehispánicos, los chapulines son una excelente alternativa si buscas una alimentación amigable contigo y con el ambiente. Investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM encontraron que el consumo de chapulines de milpa ayuda a disminuir la desnutrición y combatir la obesidad, pues tienen ventajas nutricionales en comparación con otros alimentos, como la carne. Entre sus principales ventajas poseen el doble de proteína. Tienen poca grasa y no contienen hormonas. Contienen vitaminas A, B y D, calcio, zinc y magnesio. Al incluirlos en tu dieta y disminuir tu consumo de carne, estarás ayudando a combatir el calentamiento global. Pues aunque no lo creas, la industria cárnica emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial junto. Come chapulines en un rico taco con guacamole. O en una deliciosa tlayuda mientras colaboras con el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!